Hola amigos, aquí traigo un nuevo truco del mes, hoy vamos a ver cómo podemos quitar la piel a un filete de pescado congelado, esta piel que suele venir llena de escamas y que a lo mejor no nos interesa, pues vamos a ver la manera sencillísima de librarnos de ella, ahí la tenemos, nos vamos al fregadero, abrimos el agua, agua templada, vamos a darle unos 15-20 segundos, es importante que el filete esté recién sacado del congelador, que esté bien duro, porque si no se nos romperá, así tiramos de la piel y en un momento tenemos el filete de pescado limpio de piel para utilizar para lo que queramos, así de sencillo, se repite la operación con todos, la verdad que es un truco muy fácil y nos puede servir para tener el filete sin esa piel que nos moleste. Y bueno amigos esto ha sido todo, espero que os resulte útil, que os pueda valer, muchísimas gracias por visualizar, si os ha gustado dar like, suscribiros y hasta el próximo vídeo.